Música para la Paz es un proyecto que busca transformar vida llegando desde la infancia y adolescencia con el fin de conocer y potencializar el talento de los niños y jóvenes beneficiados Estas acciones se dan a conocer por medio de los centros comunitarios de la Universidad Reformada donde promovemos una educación inclusiva, equitativa y de calidad En el año 2021 desarrollamos nuestras clases desde el mes de febrero y marzo presencial y en el mes de abril hemos desarrollado todas las clases virtuales donde cada niño actualmente tiene un encuentro con sus profesores semanales y así lograr desarrollar nuestro proyecto de Música para la Paz El proyecto Música para la Paz que se desarrolla en el barrio Rebolla es un proyecto de gran impacto social porque este es un sector muy deprimido, muy empobrecido de la ciudad El grupo de niños que está recibiendo esta formación musical está aprovechando esta gran oportunidad que de tanto antes no se les había presentado Además noto que la reciben de una manera muy pública, muy dinámica de tener una manera que se convierte en algo muy recreativo para ellos Estoy segura que este proyecto a mediano plazo va a dar mucho esfuerzo No solamente en el crecimiento personal de cada uno de los niños que tienen esta oportunidad de recibir educación musical, formación musical sino también en lograr de pronto un cambio en la comunidad que vive en su vida Estoy muy contenta con mis clases de música y le agradezco a mis maestros por sus enseñanzas Que Dios los bendiga siempre Sé que aprenderé mucho con ustedes Gracias Para mí la clase de música significa chévere y divertida porque aprendemos las figuras musicales y aprendemos otro tipo de música A mí la clase de música me parece chévere porque allá nos enseña todo Y para mí me parece que es muy buena la clase porque así los niños se les distraen no solamente es colegio ayudar a las mamitas en la casa sino que también aprenden otras cosas aparte de lo que aprenden en el colegio En música de la paz se ha aprendido muchas cosas y me siento muy feliz y contenta He aprendido a tocar, he aprendido también sobre las chicas musicales y aunque estamos en esta dificultad sobre el COVID-19 seguimos adelante en el nombre de Jesús Vamos a seguir aprendiendo y muchas gracias al profesor Alexander por todo lo que nos ha enseñado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video